Música Sean todos bienvenidos a esta presentación oficial. Aquí en este triatillo municipal, que es el escenario donde la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, con más de 93 años de trayectoria, se va a informar sobre la implementación de un sistema único en el país. Es decir, nada más y nada menos que el sistema de verificación de todos los jugadores que participan de la Liga. Se encuentran presentes autoridades municipales encabezadas por el director de deportes de nuestra municipalidad, el señor Gerardo Segrestat, que viene en representación... ...del señor Intendente Municipal y Vicegobernador Electo de la Provincia de Córdoba, el doctor Martín Yarzora. El presidente de la Liga Regional de Fútbol, señor Ricardo Maestre, demás autoridades del Comité Ejecutivo, del Honorable Tribunal de Penas e integrantes de los cuerpos coadyugantes. También nos honran con su presencia, dirigentes del fútbol a nivel provincial y nacional, Ligas Hermanas y público en general. Debemos destacar y agradecer muy especialmente quien desde la capital federal viajó muy especialmente a nuestra ciudad, el ingeniero Alfredo Derrito, presidente del Consejo Federal del Fútbol Argentino. También nos honran con su presencia, el señor Luis Galán, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol. El señor Manuel Rosas, asambleísta en AFA, en representación de la provincia de Córdoba y de Santiago del Estero. También nos honran con su presencia y le damos la bienvenida a autoridades de la Unidad Regional 6 de Policía con asiento en nuestra ciudad. Señoras, señores, una vez más, vaya nuestro profundo agradecimiento por compartir esta noche tan importante de lo que significa el fútbol a nivel local, regional, nacional e internacional. Precisamente, los dijo ya en compañía del presidente de la Liga Regional de Fútbol, Ricardo Maestri. Buenas noches a todos. Como siempre, nuestra función es tratar de trabajar para mejorar, para crecer. Entonces, pusimos, o esta noche vamos a mostrar un nuevo elemento que incorporamos a la Liga. Pero como siempre decimos, nuestra función principal es agradecer, porque somos agradecidos de todo lo que nos conlleva y nos hace trabajar día a día. En primer término, quiero agradecer a la Municipalidad de San Francisco, a través de su Secretario de Deporte, Gerardo, que ya es un amigo nuestro. Cada vez que necesitamos algo, ahí vamos. Y siempre está con nosotros y nos acompaña. Agradecer a la gente ya de fútbol, que esta noche nos honran con su presencia. Porque tener la suerte de que hoy, en una inauguración de un sistema, nos acompañe el presidente del Consejo Federal del Fútbol Argentino, cuando están trabajando arduamente en distintos temas, y se tome la molestia de venir a acompañarnos a nosotros. Eso nos fortalece y nos obliga a seguir trabajando por mejores cosas. Tener la presencia del presidente de la Federación Cordobesa, que también es un amigo. El presidente del presidente de la Liga de Belville, que hoy tiene la suerte de ser asambleísta y por ahí de poder elegir quién va a ser el nuevo presidente de AFA. Que no es poca la tarea, y sé cómo le está yendo por ahí por momentos, pero son las responsabilidades a las cuales uno asume. El presidente del presidente de la Liga San Martín, que es un amigo que hemos encontrado en este camino del fútbol, el cual, más allá de la amistad personal que hemos entablado, hemos hecho una amistad deportiva, porque ya llevamos dos años jugando una copa amistad interligas o interprovincia. Así que también el agradecimiento, el agradecimiento a la gente de la Liga Cordobesa, que también los acompaña. Y bueno, y todo esto hace que nosotros nos sintamos felices, nos sintamos bien y con ganas de seguir trabajando. También agradecerle a la Unidad Regional, o la Departamental San Francisco, por su presencia. Que también, todo domingo a domingo, estamos trabajando con ellos por la seguridad. Y a la Asociación de Árbitros, que está en nuestra Liga, también agradecerle su presencia. Y en especial, el agradecimiento va a los dirigentes de nuestro club, de nuestra Liga, porque son los que en definitiva, más allá de que nosotros tengamos la ilusión o el deseo de crecer y hacer cosas, esto no se puede hacer sin el aporte, sin la predisposición de todas las instituciones que nuclean o están afiliadas a la Liga Regional. Así que, y el acompañamiento que hemos tenido esta noche, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los cuerpos que integran la Liga, al Tribunal de Pena, que todos los martes se reúnen para sacar los fallos de los días domingos, que por ahí a muchos no les gusta, son cuestionados, pero bueno, es la función, es como los árbitros. Son los que tienen que impartir justicia, y no a veces, siempre es compartida. Pero bueno, es su tarea, y la hacen a donores, que eso es importante. Dejan tiempos de su día, de su vida, para volcarlos en la Liga, así que muchas gracias también. Bueno, y por último, los voy a dejar con la gente que tiene la tarea de mostrar este sistema, que también, si no fuera por las dos personas que están en esto, yo creo que no sería posible haberlo hecho. Hoy han trabajado, han trabajado muy mucho. Cuando tengan la presencia, cómo funciona, los dirigentes de clubes saben porque ya está, pero han tenido que viajar por toda la Liga, tomando las huellas digitales de cada uno, las firmas y fotos para poder llegar y concluir este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!